A última hora de la mañana se conocía el dato, embargadas las cuentas del ayuntamiento por un importe de 2 millones de euros, se adeudan facturas impagadas en 2008 por las obras del centro acuático. Así lo recoge una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El ayuntamiento de Collado Villalba deberá abonar a la empresa DHO, por obras ejecutadas en la ciudad deportiva, piscinas cubiertas y balneario, un importe de 1.709.948 euros, más 267.452 euros de intereses. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al ayuntamiento por el incumplimiento del contrato suscrito por el anterior gobierno socialista con fecha de 1 de agosto de 2008 con la empresa DHO, obras y construcciones, relativo a la recepción, determinación de la deuda, liquidación, fijación de los intereses y calendario de pago. Agustín Juárez, el alcalde de Collado Villalba, nos ha dejado ver una vez más su preocupación ante esta sucesión de piedras en el camino municipal. Lo que estamos es hartos ya de levantarnos todos los días con este tipo de sentencias que ya en su programa tuve oportunidad de explicar a los vecinos que no tienen fin, son todas las facturas que se quedaron impagadas en la anterior etapa socialista. Claro, como no se pagaron, los jueces, los tribunales han dictaminado que hay que pagarlas y ahora vienen con intereses y no solo eso, sino que en principio nos embargaron los terrenos de la ITV y ahora directamente han sido las cuentas del ayuntamiento por un importe de dos millones de euros y con dos millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas, pues van a tener que dejar de hacer algunas cosas en el ayuntamiento de Villalba, con lo cual lo que estamos es un poco hartos de la famosa herencia que muchos quieren que no mencionemos pero que los vecinos la tenemos que subir todos los días. Esta mañana al hilo de una reunión que había con el concejal de Hacienda, precisamente para intentar desbloquear el embargo que tenemos con los terrenos de la ITV, que lo vamos a llevar a un pleno extraordinario, pues he pasado, porque esto es una noticia, del martes a las siete y media de la tarde, hablar con los portavoces para decirles que ya no tenemos solo el problema de los dos millones de la ITV que intentamos desbloquear en el próximo pleno, sino que tenemos otros dos millones que nos han embargado las cuentas que nos paralizan un poco el funcionamiento normal de un ayuntamiento de por sí muy, muy, muy endeudado. Los portavoces de Izquierda Unida estaban representados, UPyD, pues han dicho que es prácticamente que una más y el portavoz del Partido Socialista poco puede decir, porque es partífice de todo esto. Ahora era el concejal de Urbanismo, el portavoz del Partido Socialista en el 2008 cuando se hizo esta obra y cuando se dejó de pagar esta obra que estamos pagando todos los vecinos.